Le ha costado un poco más de lo esperado, pero FIFA por fin ha dado el salto de calidad que queríamos para esta generación, un salto de calidad con todas las de la ley. Hay dos novedades principales, el nuevo motor gráfico Frostbite y el modo historia llamado El Camino. De un primer vistazo no parece que haya tantas mejoras visuales, pero partido a partido te das cuenta de que hay muchos detalles que logran que entres más en el juego. El nuevo motor Frostbite ilumina muy bien los partidos de día y usa mejor el color. Las camisetas de los jugadores tienen más detalle y ya no son una simple textura pegada al cuerpo. Según va avanzando el partido, las caras de los futbolistas reflejan su cansancio y no es solo algo visual, porque también se giran y corren más despacio. También nos han gustado las nuevas físicas. El balón se desplaza con más soltura, rebota de forma convincente y parece real cuando se dirige a la portería. Todo cuenta para decidir la posición de la pelota, la calidad del futbolista, la posición de su cuerpo y la fuerza del pase. Las animaciones de los futbolistas están bien enlazadas. Nos gusta cómo interactúan con otros jugadores y con la pelota. Al recibir un balón puedes protegerlo y girarte e incluso empujar con el cuerpo para hacer retroceder al defensa. Los jugadores tienen más presencia física, más peso en el campo, lo que no quiere decir que sean más lentos. Al contrario, se notan las diferencias entre un jugador lento y uno rápido como en el fútbol real. La inteligencia artificial es mucho mejor, los equipos se sitúan muy bien, cortan las líneas de pase, cierran los huecos y, algo básico, ya no es desesperante jugar contra la CPU en las dificultades más altas. No es que sea más fácil ganar, pero ya no lo hacen todo perfecto. La inteligencia de los compañeros también es mejor, piden el balón, se desmarcan y puedes mover la pelota buscando una oportunidad. El modo del camino llega como un soplo de aire fresco en pleno verano. Eres Alex Hunter, un joven británico que soña con ser futbolista profesional. Los vídeos que cuentan la historia están interpretados por actores reales y hay momentos realmente emotivos, es algo que está muy bien elaborado. Hay un sistema de respuestas en que puedes elegir contestar de forma enérgica lo que te proporciona el favor de los fans y contratos publicitarios, o puedes responder con frialdad, con lo que ganas puntos ante el entrenador y te aseguras de que estarás en el once inicial de tu equipo. Al principio de tu camino eliges un equipo de la Premier League y si rindes bien acabarás compitiendo en torneos europeos, pero si lo haces mal chuparás banquillo o acabarás en equipos de segunda. El rendimiento de Alex se mide en el entrenamiento y en los partidos, elige si le controlas solo a él o a todo el equipo. Tienes una serie de desafíos variados y cada acción bien realizada va sumando puntos. Una mala te va restando. Cada partido y entrenamiento que realices con éxito con Alex va mejorando sus estadísticas y la verdad es que acabas empatizando con el personaje. El camino es una propuesta muy original en un juego de fútbol y consigue que algunos partidos sean realmente motivos. También está el resto de modos de juego habituales, con algunos retoques. El siempre mimado Ultimate Team viene con los desafíos de creación de plantillas, en los que tienes que crear un equipo con unas condiciones específicas como que tengan dos nacionalidades diferentes y un 60% de química. Luego envías el equipo y lo pierdes para siempre y obtienes una recompensa. Es una buena manera de deshacerte de las cartas con las que no sabes qué hacer. Además de los modos online puedes disputar más de 30 ligas reales, con más de 650 equipos para elegir, algunos de ellos son femeninos. Y modos como carrera o clubes pro, en el que disputas partidos online de 11 contra 11. Hemos detectado algunos problemas de sincronización vertical, pero Frostbite puede sin problemas con las 60 imágenes por segundo y ofrece una imagen limpia y colores vivos. Las caras, peinados y tatuajes de algunos futbolistas son extraordinarios, pero otros son realmente poco acertados. El sonido tiene la calidad habitual, con cánticos reales de los estadios y los inevitables comentarios de Manolo Lama y Paco González. La banda sonora es ambiciosa y apuesta tanto por grupos desconocidos como por bandas consagradas como Casavian. Algunos piensan que FIFA es todos los años más de lo mismo, pero este año desde luego no es así, porque el juego ha dado un buen salto con el cambio de motor gráfico, las novedades jugables y el magnífico modo historia. Es justo lo que llevábamos tres años esperando. Muchos que van a disputar estos dos rivales. Este resultado indica bastante igualdad entre... ...la defensa y la van a poner en juego desde el lateral. El balón termina en un rival, menuda forma de desperdicio... ¡Morata! La ocasión era clara, pero el árbitro no ha dudado. Yo no lo había visto nada claro... ¡Morata! 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 ¡Morata!